No te pierdas hoy, el próximo episodio de Más Allá de las Nubes. Si ese niño nace, nadie me va a odiar. Así ya está esperando un hijo. Él te tomó la mano y... Escucha que tendrás un hijo. Ahora debes asumir tus actos, Mustafa. Te felicito. Eso no puede suceder. Yo no le beso los pies a nadie, señora. Un nuevo episodio de Más Allá de las Nubes. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!